En la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra una sociedad conocida como los Piaroa. Esta cultura siempre ha llamado mucho la atención de los antropólogos por su manera de entender el mundo. Los Piaroa han encontrado distintas estrategias para garantizar que los miembros de la comunidad puedan disfrutar de una total autonomía. Ellos conocen los riesgos de que una persona esté bajo las órdenes de otra y tienen fórmulas para conseguir que nadie controle los recursos económicos del grupo, porque eso se traduce en que quien lo haga se apoderará de la voluntad del resto de Piaroas. Colombia lleva 11 días de protesta. Está en medio de un paro nacional salvaje que afecta a todos los sectores de la economía y sufre unos disturbios muy violentos que se han cobrado la vida de más de 35 manifestantes, por no mencionar los otros 300 que andan desaparecidos. En estos días se ha visto de todo. Policías tiroteando ciudadanos que responden con piedras, al ejército en las calles, guardias infiltrados creando el caos y además dando carnaza para que unos medios de comunicación con poquísima credibilidad lancen un mensaje confuso y equivocado de lo que está pasando. Por no mencionar que desde Cali y otras zonas calientes reportan que la red a ciertas horas deja de funcionar y no tiene que ver con que en las calles haya más gente que en un concierto de Rammstein como he oído por ahí. Básicamente porque esos reportes no se hacen en horas de máxima afluencia. Tiene que ver con que el gobierno intenta evitar que la gente cuente lo que pasa. En Colombia, cuando la policía o el ejército asesina personas para engordar los datos de su lucha contra la guerrilla, no se llama asesinato ni tampoco terrorismo de estado. Se le conoce como falso positivo. Cuando hacen desaparecer a alguien, los colombianos dicen que te han puesto las botas del revés. Es una metáfora delicada para recordar el descaro de los militares de allí, que ni se molestan en disfrazar en condiciones a los campesinos que quieren hacer pasar por guerrilleros. Bajo esta misma lógica, los secuestros son pescas milagrosas. Esta neolengua sirve para camuflar un ambiente de violencia. Pero sobre todo, a esta neolengua es a lo que está jugando el poder en Colombia. Por eso, no es de extrañar que la reforma fiscal que tanto molesta se llame Ley de Solidaridad Sostenible. En este caso, el eufemismo vende un programa que beneficia a los sectores más pobres, pero ejecuta sobre la población la carga fiscal. ¿Por qué las aguas andan tan turbias en Colombia? La gota que colmó el vaso y que desató este tsunami espontáneo ha sido una reforma fiscal que ha desbordado a los sindicatos, partidos y quien quiera ponerse la chapita de líder. El descontento de un pueblo ha salpicado a todos los estratos de la sociedad. Si la gente está ahogada, es porque este proyecto propone que el arroz, el pollo, el cerdo, el huevo, el pescado y prácticamente toda la canasta básica que tiene actualmente un 5% de impuestos grabados suba al 19. Eso también se aplicará al agua, la luz, el gas, los servicios funerarios, los objetos electrónicos como los ordenadores y a casi cualquier cosa de uso común que no sean las bebidas gaseosas. Imagino que el Estado los quiere enfermos o en riesgo de diabetes o simplemente es como todo, los favores se cobran, podría ser el próximo eslogan de Postobón. Más interesante que esa posible campaña de marketing es que el 74% de la recaudación que se pretende hacer con estas medidas afectarán a las clases populares, no a las empresas ni a las grandes riquezas del país. Y que esto sea así solo ayudará a que se polarice más la diferencia entre ricos y pobres. El gobierno colombiano hace tiempo creó una clasificación social que divide a las personas según su poder adquisitivo, más o menos como las castas indias. Pero sin tanto misticismo, acorde a como es nuestra época más mercantilista. Existen 6 estratos. Bonita manera de agudizar la polarización social. Aunque en este último año lo que más ha empujado la desigualdad ha sido la pandemia que hundió la economía. De los casi 51 millones de ciudadanos colombianos, casi la mitad de la población está ganando menos de un salario mínimo, que allí en Colombia es de unos 200 euros. Y aún hay otros 5 millones de personas que se encuentran en pobreza extrema. Y es que la mayoría de las restricciones que ha creado el gobierno para frenar el avance de la enfermedad han agilizado la descomposición del modelo laboral, al punto de que el paro en la capital prácticamente se ha multiplicado casi por dos. Y estamos delante de datos oficiales en un país que no solo maquilla el lenguaje, también los números. Parece que hay un elemento en esta ecuación al que nadie presta demasiada atención. Quien se esconde detrás de la idea de que en mitad de una pandemia decidan levantar un paquete de medidas tan insolidario es el FMI. Esto nos puede parecer curioso, pero a nadie le sorprenderá porque este organismo internacional es quien suele diseñar el rumbo que van a tomar los países. En fin, se trata de un compromiso adquirido con esta institución que en el 2020 aprobó una línea de crédito flexible por un total de 11.000 millones de dólares al gobierno colombiano. Y ahora, toca devolverlos. Pero ¿quién tiene que hacer el reintegro? ¿La gente o los gobernantes? Porque sí, se tomó para hacer frente a la pandemia, para hacer frente al golpe económico que trajo el recorte de libertades, aunque la realidad es que no han vacunado ni al 10% de la población y quien manda, dice que están casi en bancarrota. Entonces, ¿dónde se ha ido esa pasta? Nadie lo sabe. Lo que es claro es que esto que está pasando en Colombia debe de servirnos para preguntarnos ¿hay que pagar todas las deudas? ¿O acaso a estas alturas de la película alguien duda que hacer pagar al campesinado por los vicios del rey absolutista es algo injusto que merece el levantamiento popular? A muy pocos historiadores veo que condenen esos hechos y que critiquen lo que hicieron los franceses en 1789. El encargado de presentar este proyecto fue Alberto Carrasquilla, es ministro de economía a estas alturas. Dimitió tras un par de días de protestas para intentar calmar a las masas, aunque de poco ha servido ya que todo el mundo sabe que postula para ser el nuevo presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. La propuesta para ocupar este cargo está hecha por el mismo gobierno nacional que le premió por lanzar la manzana envenenada al pueblo colombiano y que probablemente también le sugirió que dimitiese. Y es que el perro del amo come muchísimo mejor que un gato callejero. Han ascendido al verdugo así que no os sorprendáis si estas medidas empiezan a aplicarse en un plano continental. Parece irónico pero ya lo predijo la teoría del caos. Una mariposa bate sus alas en el Amazonas lo que provoca que una dictadura se implante en Latinoamérica. Los piaroa que viven en esa selva lo saben y por eso no permiten que nadie controle su economía, conocen el riesgo que implica perder el autogobierno ya que puedes convertirte en un siervo. Para los piaroa la autonomía se protege de la siguiente manera. Ningún miembro de la comunidad está obligado a obedecer a otro. Decidir es poder y no relegan esa capacidad en otras personas, tal vez porque saben que no es buena idea la representación. Nosotros en nuestro mundo civilizado caminamos en dirección contraria hacia modelos supranacionales donde la voz de cada persona queda apagada y donde somos representados por unas pocas personas que no comparten los problemas de la gente. Tal vez por eso el pueblo colombiano arde de rabia cuando oye al ministro de economía de su país responder que una docena de huevos vale 1.800 pesos colombianos cuando realmente valen cerca de 5.000. Escuchar unas declaraciones así duele, porque aterriza la idea de que realmente los representantes representan sus intereses y esa gente nunca se crió en barrios populares. Colombia tiene dueño. Se llama Álvaro Uribe Vélez. Este cacique de buena familia ganadera entró en los años 80 en la vida política ocupando un puesto que le ha ayudado mucho en su carrera profesional. Como director de la aeronáutica civil pudo dar las licencias a los narcos que colocaron a Colombia en el mapa del tráfico internacional de coca. Uribe siempre se rodeó de lo mejor de cada casa. El tipo diseñó y ayudó en el desarrollo del movimiento paramilitar. Consiguió comprar la reelección al cargo de presidente de la república, un escándalo que se hizo público en 2008 y se conoce como la yidispolítica, sea como fuere. Rompió la norma de que cada candidato pueda estar solo cuatro años en el poder. En fin, que Uribe es como el señor feudal que se beneficia de los préstamos y que pide al campesinado que pague sus excesos. Desde que accedió al poder en 2002, todos los candidatos que le han sucedido han sido impulsados por él. Es decir, Colombia lleva casi 20 años de uribismo, más de la mitad gestionados desde las sombras. Y aún hay una cosa que me perturba tanto como todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Su nombre es Comité del Paro. Por mucho que me haya preocupado en buscar información o en preguntar a colombianos, absolutamente nadie ni yo mismo he encontrado una respuesta para entender quién es esa gente. Eso sí, día a día y poco a poco voy notando como desde los medios se les convierte en una figura de peso y se les enfila como los negociadores en todo este conflicto social. Y a mí esto me huele a que una pequeña élite quiere capitalizar la protesta. Y no solo eso, tarde o temprano van a buscar la desmovilización. Acordaros de los Piaroa cuando le dais información sobre el Comité del Paro. Los Piaroa no tienen representantes, tienen portavoces. Y eso que en nuestra sociedad no nos paramos demasiado a pensar es muy importante. Un portavoz es un mensajero, un representante es un negociador. Tened cuidado con que alguien se apropie de vuestras palabras para deformarlas. Y sobre todo, no caigáis en las trampas del poder. El Estado tiene sus estrategias para mantener a la gente dividida. Recordad la división social en estratos del 1 al 6, pero sobre todo para perpetuarse. Y le da igual si para eso tiene que envenenar cabezas. Mirad, el gobierno colombiano alimentó con violencia el hambre de paz de un pueblo. A más de 6.400 colombianos los pusieron las botas del revés solamente por engordar unas estadísticas. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Que el pueblo primero se sació, pero después los verdugos se han vuelto contra ese mismo pueblo que los aplaudía. Durante estos días he escuchado la crítica a los manifestantes. Se les intenta criminalizar, como en cada una de las protestas. Aunque sus marchas sean pacíficas, dirán que no. Y no os dejéis manipular por esos discursos, a veces la violencia se desata, a veces como un acto revoltoso, a veces como una respuesta a la violencia del Estado. Eso puede ser un ejercicio de resistencia necesario, al igual que para romper una cadena hay que golpearla violentamente, pero no es el camino. La clave es resistir y sobre todo crear. Juntarse, organizarse y mantenerse como hasta ahora, sin líderes que acaben siendo mártires, sin líderes que puedan ejecutar para despiezar el movimiento. Simplemente uniros y tomad decisiones en colectivo buscando el consenso. Los sitios deben de ser las calles, las plazas y a la vista de todo, para que se acabe el oscurantismo que practican las élites y su manera de hacer política. Su fórmula diseñada en ilustración no nos vale ya. Las decisiones de todos las toman unos pocos en edificios viejos y decrépitos, y eso en los albores de un nuevo periodo histórico no sirve. Ya no estamos en la edad contemporánea, vivimos en una era digital, el mundo cambió y las formas de hacer política también deben de hacerlo. Y de nuevo, los Piaroa tiene una lección que darnos con el tema de la fuerza. A los Piaroa tardaron más de 250 años en encontrarles los europeos. Ellos repudian tanto la violencia que cada vez que la sienten cerca, huyen. No sé si eso explicará que el 95% vive en Venezuela en un territorio tan grande como Bélgica. Y no huyen porque tengan miedo, emigran porque les repugna. No quieren tener nada que ver con eso. Ellos creen que el abuso de la fuerza te maldice y si llegas al homicidio caerás fulminado. Y aunque algunos piensen que pensar así es algo ingenuo de una mente primitiva, tened en cuenta que cada sociedad construye unos mitos para poder sostenerse en equilibrio. Ayer desde Colombia se hizo tendencia a través de Twitter la palabra ONU y leí un montón de mensajes sobre lo tibio que está siendo este organismo, aludiendo que durante las protestas está atacando al derecho a la vida. Ahora me gustaría que ojeaseis lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre este segundo artículo, apartado 2C. No se tendrá en cuenta ese derecho para reprimir, de acuerdo a la ley, una revuelta o una insurrección. Vamos, ¿qué narices estáis reclamando? Mucho cuidado con pedir la intervención de esos organismos internacionales. Si nos remontamos al origen de esta carta otorgada, veremos una estrategia para azuzar en el hocico a la extinta Unión Soviética diciéndoles ¡Ey, mirad, nosotros también damos garantías y son mejores que las vuestras! Pero peña, no seamos ingenuos, este documento en el mejor de los casos es papel mojado, aunque la mayoría de las veces sirve para apuntalar el sistema y validar las injusticias. Recordad que es otro organismo internacional como el FMI el que os está apretando las tuercas. Y para todos esos ANCAP que creen que la empresa es la solución ante los organismos internacionales y los supranacionales y bla 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 bla. Que no se os olvide que Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, etc. ponen límites a la libertad de expresión. Que no os vendan el cuento de que tiran los vídeos porque hay un bot que los considera spam y bla bla bla. No seamos ingenuos. Las multis saben del riesgo que supone que la gente se organice y se informe sin filtros. La revolución en el siglo XX no fue televisada, ni lo va a ser tuiteada en el 21. Y cuidado con todos esos voceros que sueñan con un mundo sin estado pero con grandes corpos. Así cambiaremos de collar, pero no el perro. Al pueblo colombiano no lo sacará de esta situación ni la ONU, ni el Ministerio de Economía, ni Google. Solo conseguirán mejorar su situación si los ciudadanos empiezan a trabajar juntos, si crean redes de solidaridad, si experimentan para desarrollar una nueva política más acorde con los tiempos que vivimos y no anclados en la ideología del siglo XIX. Y hay otro factor muy importante, América Latina comparte el idioma y el haber sufrido un destino similar. En mayor o menor medida a todos los latinos les suena la violencia de Colombia, el terrorismo como el de Perú, las dictaduras como las de Argentina, la violencia y la represión chilena, el caciquismo venezolano, aparte de algo que todos comparten y es que son el patio trasero de los Estados Unidos. Seguir delegando nuestro destino y poniendo el futuro en manos de otros es muy peligroso. Mi consejo es organizarse localmente para dar una respuesta internacional y dejar de lado las banderitas, las patrias y todos esos cuentos para entender que somos un pueblo y que debemos de estar unidos. O bueno, siempre puedes votar y ceder tu responsabilidad política. Después de hacerlo, que no te sorprenda que hagan lo que quieran. En ese caso, la decisión que tomaste es que otros decidan por ti. Vamos, que si el suelo está sucio, bárrelo. Y si contratas a alguien para que lo haga y no cumple, te tocará barrerlo a ti. De nada servirá quejarse. Y ya está, soy el feo, estás en la filmoteca maldita y toda mi fuerza, parceros.